Señoras y señores, ¿cómo están? Este es un video corto para informarles que desde el día de hoy, más bien desde el día de mañana, 19 de mayo, no voy a poder subir videos tan seguidos, de aquí hasta dos semanas. Les voy a decir por qué. Mi iPhone acaba de caerse, se me cayó en el parqueadero de aquí del reparto donde estoy viviendo, se me cayó y miren cómo se hizo, se hizo súper súper feo, ya les pongo, se hizo súper súper feo y es más, el touch se maneja solo, sin que yo le haga nada ni nada. Ahora, vamos a poner, antes ya anduvo por la sala de emergencias, o sea, estuvo marcando números, no sé, y de verdad no responde, o sea, solamente me responde la huella y al poner la huella, miren lo que pasa. Ahorita se está manejando solo el teléfono sin que yo lo esté tocando y cuando quiero sacar la aplicación, me pasa a otra y a otra y a otra y no me sirve el teléfono. Ahorita entró a, no sé si es MathLiner y de verdad no me sirve el teléfono. De aquí tendré que no usar el teléfono hasta que llegue a Ecuador, ya cuando llegue al Ecuador, ya voy a poder arreglar el Galaxy S4 y después de arreglar el S4, voy a poder hacer la revista y ya voy a tener que usarlo como mi teléfono principal por unos pocos días y de ahí voy a empezar a subir videos al canal hasta que ya más que sea pueda reparar el iPhone 6. Primero reparo el S4, de ahí después ya paso, no sé si al día siguiente o dos días después, voy a llevar a reparar mi iPhone 6. Y mientras tanto el iPhone 7 va a estar guardado unos días en su caja. Yo creí que este dispositivo lo iba a cuidar con mi vida, pero lamentablemente no fue así. Se cayó horrible y lamentablemente no vamos a poder subir videos desde aquí, únicamente como estamos haciendo ahorita que es desde la computadora. Y bueno, eso fue un anuncio rápido que quería comentarles lo que me pasó el día de hoy. No voy a poder subir videos, voy a estar un poco inactivo. Voy a subir videos pero no muchos, muchos. Voy a hacer nomás videos con los que estoy simplemente con mi cara, pero no hay intro, como suelo mostrar en otras partes. Así que, nos vemos en el siguiente video.